Amigos, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos en Primera Plana Televisión. Soy Emilio Edgardo Moyer, por eso el E-Moyer, y mi señor padre, don Emilio Moyer Bausay, estamos una semana más puntualmente para llevarle la información y el análisis de la noticia y sus comentarios. Padre, muy buen día. Me estaba yo acordando de una volada que decía el Cheche Ceballos, es esa que... Ah, la que decía, muchos saludos a la familia, especialmente a mamá. Un saludo al licenciado Carlos Ceballos Traconis, con mucho cariño y mucho afecto. Así es. Al famoso Cheche Ceballos. Cheche Ceballos. Bueno, pues arrancamos con la información, vamos a hablar de una buena noticia para arrancar. Empiezan a llegar los aerogeneradores de la granja eólica Progreso al puerto de Progreso. Serán de inicio 36 aerogeneradores que en total... 36 van a poner de ese tamaño. Sí. Que en conjunto con el parque eólico de Tzilam, porque es la misma empresa, van a generar 500 megawatts de energía adicional para toda la península. Estamos hablando de 36 aerogeneradores enormes. Estos ventiladores... Pues sí, porque el rotor... Energía limpia, además. El rotor, el rotor que se ve sobre el camión de carga... Es enorme. Es enorme. Y le faltan las aspas, ¿eh? ¿Cómo? Y le faltan las aspas todavía. Sí, le faltan las aspas y le falta el paral para cargarlo y todo eso. Así es. Sí, pero la foto del hombre que está cerca y está, pues, cerca y también lejos. Se ven chiquititos. Las escaleras se ven pequeñitas. Sí. Y el peso de eso, maestro, no puedes llevarnos ni siquiera rápido. No, claro que no. Es una plataforma. Es una plataforma que tiene que moverse por carretera muy lentamente. Plataformeros de progreso están haciendo su trabajo, ¿no? Ah. Los antiguos plataformeros de progreso. Los antiguos plataformeros de progreso. Bueno, desde siempre, ¿no? Plataformeros de progreso. Sí, son los que saben. Son los que saben el manejo de la carga en el puerto, en el puerto de altura, bueno, en el puerto de altura para para tener la tierra. Bueno, pues, esta es una buena noticia. 500 megawatts más de energía limpia disponible para la península y Yucatán. Es limpia, ¿verdad? Se sigue, se sigue posicionando como una entidad a nivel nacional con una gran capacidad de generación de energía renovable, porque aparte de los parques eólicos están los parques fotovoltaicos que se están instalando y se están planeando, además, en la entidad, esto amén de todas las empresas particulares que están haciendo sus instalaciones de paneles fotovoltaicos para consumir menos energía. Una pregunta, así salida de pura, muy rápida. ¿Un ciclón puede afectar a estos ventiladores? No creo. ¿A los ventiladores estos? Por supuesto que sí. Sí, los tienen que parar. De principio, cuando tratan de cambiar en la velocidad, se frenan automáticamente. Hay unos dispositivos para cuando hay vientos muy fuertes, obviamente. Sí, tienen que bajar la velocidad. Tienen que bajar la velocidad, pero yo no creo, Emilio, con lo que pesa, la resistencia que ofrecen ahí arriba, en peso muerto. Sí, el problema es que están a 40, 50 metros de altura de tierra. Sí, pero de todas maneras. Bueno, y bueno, pues, sí, 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 efectivamente, pero bueno, este huracán Dorian, qué bárbaro que, bueno, ya que estamos hablando de los huracanes, eso es una nota triste, barrió las Bahamas completamente. Sí. Si usted conoció las Bahamas, pues qué bueno, y si no las conoció. Ya no las conoció. Ya no las conoció tal como eran, porque quedó la isla Abaco, quedó. Sí, totalmente. Desapareció por completo, fue barrida, barrida por el huracán Dorian, y fíjate a la Florida, pese a que entró como categoría 4, no le fue tan mal, ¿eh? No, porque además estuvo. Sí, tuvo daños, pero no son catastróficos. Sí, pero además estuvo a 100 kilómetros de la costa. Sí, así es. Porque los vientos más fuertes están al centro. Siempre están en la periferia. Y en la pared del huracán. Están en la pared del huracán y en la periferia. Así es. En medio. Sí hay aire, sí hay fuerza, sí hay, pero es menos. Así es. Es un tubo que se controla. Terrible, pues ojalá que se recupere pronto las Bahamas y bueno, sigas en un centro turístico de importancia. Bueno, en otras no tan buenas noticias, miles de alumnos a nivel nacional sin libros de texto gratuito. ¿Qué le pasa al gobierno allá? Este cambio de administración ha sido catastrófico en todos los aspectos. Todos los aspectos. En aras de una austeridad malentendida, porque es una austeridad deseable y posible se ha convertido en algo caótico y criminal. De veras. No, y para el próximo año, espérate. Espérate cómo va a estar la falta de lana. Terrible, terrible, terrible y sobre todo que, bueno, pues esto tiende a complicarse más y esta rafona fiscal que quieren meter, que fíjate, se requiere una rafona fiscal. Ahorita vamos a hablarlo en el siguiente corte, pero no la que quiere implementar el gobierno federal. Nos vamos. Esto es Primera Plana Televisión. Nos vamos a otra cápsula. En un momento regresamos. Gracias. Música 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 Gracias por ver el video.